Buenas tardes. Estaba viendo mensajes ayer que fuimos a través de Halloween y ahora llegamos al Día de los Muertos. Estos días festivos son muy interesantes. Una vez le estaba preguntando a Jesús ¿De qué se trata Halloween? Todas las máscaras, la muerte, el horror. Y dijo, bueno, hubo un día en tus días calendarios que se llamaba el Día de los Santos celebrando a los santos. Y el ego dijo, necesito reaccionar en contra de esto. Y eso llevó a Halloween. E incluso con el Día de los Muertos es importante darnos cuenta que hay una creencia debajo que la verdad debería ser alcanzada a través del perdón y en el perdón, todas las cosas en este mundo son iguales. El nacimiento del cuerpo es lo mismo que la muerte del cuerpo. Hay en algunas culturas que se celebra la muerte del cuerpo y se lamenta el nacimiento del cuerpo. Lo dije al revés. Lo tradicional es que se celebra el nacimiento. Dije lo de la otra manera. De la otra manera. Porque este es el mundo proyectado de los opuestos. De los opuestos y la multiplicidad. Y proyectar es tratar de liberarte de algo que tú no deseas. Entonces, el mundo proyectado del tiempo y el espacio es una trampa del ego para ver el disgusto en la forma en vez de en la mente. Porque el ego es una creencia en la mente y debe ser expuesto para poder ser liberado. Pero entonces puedes ver el juego de la culpa culpando personas, situaciones, personas culpando gobiernos, terroristas, dictadores, políticos. Todo es un gran juego para no sentir el dolor de creer en la separación. De creer en la caída de la gracia. Lo cual es mental. Solo es una creencia en la mente. Y todos queremos la verdad. Y sabemos intuitivamente que la verdad debe de ser extremadamente simple. La verdad no es compleja. El ego es complejo. La matrix de su mundo es muy compleja. Hay capas y capas de ilusiones. Hay distintos niveles. Es un laberinto de complejidad. Y todos nos hemos cansado de este laberinto. Estamos muy cansados de la complejidad. La oración de nuestro corazón es dame una vida simple. Y ni siquiera sabemos qué es esa simplicidad. Hay muchos santos y místicos que han tratado de vivir una vida simple. Pero el ego es tan astuto tan ingenioso que va a convertir incluso el deseo de la simplicidad en otro truco. En la filosofía llamamos esto a los astéticos asteticismos. Las personas han tratado de vivir una vida tan simple. A veces dejar que se muera el cuerpo con hambre o torturar el cuerpo para lograr esa simplicidad. Y Jesús nos dice ese no es el camino. Incluso Siddhartha y Buda enseñaban el camino medio. Si ajustas el hilo muy fuerte en el instrumento, la cuerda, la cuerda se va a romper. Y si la cuerda está muy floja, no va a tocar. Entonces Jesús y Buda están alineados y nos están tratando de mostrar el camino medio o el milagro. Y Jesús dijo el reino de los cielos se encuentra adentro. Él nos estaba enseñando a no intentar cambiar el mundo proyectado. Sería como ir a un cine y ver una película y sentir emociones de miedo o disgusto. Salir de tu silla en el cine, ir a la pantalla y empezar a golpear la pantalla. No me gusta esta película. Me está haciendo enojar. Y diríamos, eso es lo más tonto. Solo un idiota golpearía la pantalla. pero Jesús nos está enseñando lo mismo con nuestra percepción. Sea lo que sea que percibimos a través de los cinco sentidos, no nos está disgustando. es la interpretación en nuestra mente de lo que los cinco sentidos nos están mostrando lo que nos está disgustando. Es por eso que la lección número cinco de las lecciones es que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por un mundo externo. Porque Jesús sabe que ese mundo es un truco. No existe. No fue creado por Dios. Y como dice en la lección número uno, nada de lo que veo significa nada. Entonces hemos estado muy disgustados acerca de nada. Y los ángeles están riendo todo el tiempo. Oh. Oh. Hemos intentado ayudar. Pero oh. Es una adicción estar disgustados por nada. Sí. Shakespeare lo llamó mucho ruido y pocas nueces. Entonces nuestro problema central es creer que la nada es algo. Y una vez que interpretamos que eso es algo, eso se llama ese algo, algo real. Nos podemos disgustar mucho porque no reconocemos su falta de realidad. Entonces, el curso de milagros es un sistema metafísico metafísico, pero incluso el curso de milagros es una teología porque la teología opera en el nivel de las creencias. La verdad no. No hay creencias en el cielo. las creencias pueden ser aceptadas o rechazadas. Dios es uno. La verdad es una. El Espíritu es uno. El Espíritu es eterno. Y no tiene nada que ver con creencias en absoluto. Entonces, incluso con esta hermosa teología del curso de milagros, Jesús tiene mucho cuidado de insertar la idea en la lección 189. Olvídate de este mundo. Olvídate de este curso. Y ven con manos vacías ante el Señor tu Dios. Ah. La primera vez que leí eso, mi corazón hacía... Tuvo que parar de leer el libro porque las cuerdas de mi corazón se sentían tan fuertes. Y Jesús decía, pon atención. Pon atención a lo que estoy diciendo ahora mismo. En esa lección también, la parte que mencioné comienza con estas palabras. Simplemente haz esto. Aquíétate. Deja de lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es. Todos los pensamientos que el pasado te ha enseñado. Y todo pensamiento que has aprendido anteriormente de todo. Estaba diciendo lo mismo que decía Buda. Y todos los santos, místicos y avatares decían lo mismo. Vacía tu mente de los contenidos de tu conciencia. Hay una parte en el curso de milagros en donde Jesús dice no hay ni un solo pensamiento que el mundo crea que sea verdad. Maravilloso. No hay ni un solo pensamiento que el mundo cree que sea verdad. Y es por eso que cuando nos sentimos disgustados estamos disgustados absolutamente por nada. Hemos elegido creer en algo. Y aunque este mundo del tiempo y del espacio, este cosmos que puede parecer gigante en los seres humanos, todo el cosmos, incluidas todas las galaxias, las estrellas, los agujeros negros, todo es solo un pensamiento. Eso empieza a simplificar las cosas. Y ese único pensamiento es el ego. Los científicos se ponderan acerca de este Big Bang. Una explosión antigua y gigante que pareció enviar gases a través del tiempo y del espacio. Y a medida que esos gases se solidificaban, se convirtieron en planetas. Y algunos de esos gases estaban en fuego y ardiendo. Esas son las estrellas. Pero lo que la ciencia cuántica nos está mostrando, incluso entre los físicos, estaban de acuerdo en que el cosmos es mayormente espacio. Mayormente es espacio vacío. Con pequeños puntitos que llamamos estrellas y planetas. como pequeñas moléculas en lo vasto del tiempo y del espacio. es toda una proyección. Y la mayoría de los científicos hoy, incluyendo los que son muy adinerados como Elon Musk, muy adinerados, están de acuerdo de que el mundo es un tipo de simulación. Vemos que los patrones en el cosmos son como una simulación. Y hay algo que tenemos hoy que llamamos realidad virtual. En donde puedes ponerte antiparras o pronto van a ser antiojos. Tienes un mal día y de repente te pones unos antiojos que usas porque ahora puedes ver un mundo de realidad virtual distinto y sonríes. Ya no vas a necesitar teléfonos o computadoras. Y luego de un tiempo tampoco vas a necesitar los antiojos. Toda la tecnología va a estar en antiojos de lentes de contacto. Eso va a ser muy fácil. No tienes nada que llevar contigo. Pero Jesús nos enseña que no hay una realidad virtual. Dios es la realidad. El Espíritu es la realidad. El Espíritu es eterno. La eternidad es la realidad. Y lo que se percibe como el tiempo y el espacio es una ilusión. Es maya. No tiene realidad en absoluto. No hay algo como una realidad virtual. Entonces, lo que Jesús nos dice en el curso, Él dice, ¿qué importa el contenido de tus sueños? A algunos de tus sueños los llamas pesadillas terribles y llamas a otros de tus sueños hermosos y amistosos. Pero dice que eso es una distinción artificial. Uno sueña o uno despierta. Esa es una distinción con significado. La iluminación, recordar a Dios, tiene significado. Pero para poder recordar a Dios, tienes que olvidarte del mundo. Recuerda la lección 189. Olvídate de este mundo. Olvídate de este curso. Y ven con manos vacías ante el Señor tu Dios. Entonces, nos está dando instrucciones muy claras que para poder recordar a Dios, tienes que olvidarte de este mundo. El mundo es como un velo de imágenes puesto sobre la mente que duerme para distraer a la mente y que no se aquiete y que no esté en silencio. Entonces, este mundo es una distracción. Y aquellos que siguen el curso o de otras teologías que son muy útiles porque en este mundo hay muchos caminos hacia Dios. Solo uno, hay muchos. pero todos los caminos son distintas formas de perdón. Jesús nos enseña que para poder llegar a la unidad del amor de Dios, tienes que perdonar el mundo proyectado. ¿Y cómo haces eso? ¿Y cómo haces eso? Sino al perdonar la creencia en el ego. Nuestra única equivocación. Cuando los teólogos hablan acerca del pecado original o el diablo o Satán es solo el ego. Ese es el término moderno para el diablo. Cuando decimos que alguien está hablando desde su ego decimos que no están hablando la verdad. ¿Y qué quiere decir no hablar la verdad? Bueno, si Dios es uno y el cielo es uno Espíritu es uno La eternidad es uno Debe ser la creencia en las diferencias Eso es lo que es el ego Porque si todo es uno en la verdad La diferencia de algún tipo obstaculizan la conciencia de la verdad Y tenemos todas estas discusiones y argumentos incluso de la religión Hay muchas versiones de la historia religiosa y tradiciones Muchas versiones de tradiciones espirituales Pero cuando decimos muchas versiones todavía seguimos hablando acerca de diferencias Y Jesús está diciendo Deja de lado tu creencia en diferencias La verdad no es masculina o femenina No mujer o hombre No se apega a un punto en el tiempo No está apegada a una persona Incluso en el curso de milagros Dice acerca de Jesús El hombre fue una ilusión Porque pareció tener un ser separado Que caminaba separado de otros Dos veces en el curso de milagros Jesús dice Perdóname tus ilusiones Básicamente está diciendo No soy un hombre Soy el Cristo Tú eres el Cristo Somos el Cristo Fuimos creados por Dios como Cristo Un espíritu perfecto De un Dios perfecto Hablamos acerca de la voluntad de Dios Pero la voluntad de Dios No está relacionada con la forma Porque Dios no crea forma Hay una frase en la sección De más allá de los ídolos Es una oración muy corta Solo tiene cuatro palabras en inglés En inglés En español No sé En español No sé Dieciséis Es Dios no conoce la forma Cinco Son cinco Cuatro cinco Cuatro cinco Todo es igual Todo lo mismo El significado es el mismo Dios es un Dios eterno Y Dios crea En un modo eterno Y Dios crea De manera eterna Cristo es un ser eterno No es un hombre o una mujer El cuerpo de Jesús fue un títere Como todo el resto de los títeres Él le dio el hilo al Espíritu Santo Para que moviera el títere Para que hablara a través del títere Él escuchaba solo una voz Entonces podía reconocer la unidad Entonces podía reconocer la unidad De Dios y la creación De Dios y la creación Entonces Dios es Espíritu Cristo es Espíritu Y Dios Y Dios Le hizo a Cristo Y le dio Habilidades creativas Eso quiere decir Que la voluntad de Cristo Y la voluntad de Dios Son la misma Pero esa es la habilidad De crear en Espíritu Entonces Jesús nos dice Que Cristo tiene creaciones Pero son puramente espirituales No son bebés No tienen nada que ver Con la forma en absoluto Porque Espíritu es unidad El Espíritu siempre es igual Entonces eso nos da una pista Acerca del perdón Jesús nos dice Tú y tu hermano Son el mismo Siempre está apuntando al Cristo Todo acerca de este mundo de diferencias Puede ser resumido en una palabra Juicio Jesús dijo No juzgues Él decía No creas en las diferencias En un punto También dice Si tu hermano está hablando locuras Y está hablando locuras Si está hablando desde el ego Jesús dice Igualmente tiene la razón Porque es el Cristo Entonces es por eso que Jesús dice Nunca corrijas un hermano Qué enseñanza Wow Podríamos practicar esto este fin de semana Nunca corrijas un hermano Porque Él dice que la corrección es la función del Espíritu Santo No es tu función No tenemos que dar consejos Ofrecer corrección Diciéndole a las personas Si cambias vas a ser más feliz Diciéndole a las personas que han perdido su camino Jesús fue una demostración Jesús fue una demostración Que todas las diferencias son una demencia Somos literalmente el mismo Más allá de las apariencias Entonces las apariencias Entonces las apariencias son una alucinación Para engañarnos y que tengamos un disgusto Para engañarnos y culpemos Para engañarnos y que apuntemos el dedo Una vez tenía un disgusto Y estaba haciéndole así a alguien Y Jesús dijo Mira tu mano Estás culpando a un hermano Y tienes tres dedos apuntándote de regreso a ti Y le dije ¿Qué quieren decir? Uno por el Padre Uno por el Hijo Y uno por el Espíritu Santo Santa Trinidad diciendo Para eso Para de apuntar ese dedo Tres consejos para que dejes de apuntar Y todos sabemos que tenemos felicidad cuando no culpamos Estamos más contentos Muy dichosos Cuando no tenemos un pensamiento de culpa en nuestra mente Entonces si la igualdad es real Y en este mundo lo llamamos la no-dualidad La no-dualidad es otra palabra para unidad Aunque unidad para mí es incluso una mejor palabra Porque Jesús dice que no puedes explicar nada desde el lado negativo Simplemente decir no es esto No funciona realmente Porque quiere que tú seas lo que sí es Y que seas amor Él nos dice Que el amor es la única ley del universo Todas nuestras leyes de la física son falsas Todas nuestras leyes de la ciencia son falsas Las leyes de la economía De la medicina De la amistad De la amistad Y de las relaciones Todas son falsas Cuando tenemos un disgusto en una relación interpersonal Es porque nos estamos aferrando a una definición falsa acerca de lo que es la relación Y luego culpamos al mundo Culpamos a una pareja Culpamos a alguien en nuestra familia O un vecino No importa qué culpemos Hay una creencia de que hay algo fuera de nuestra mente Que no está bien Y pensamos que nuestro disgusto está justificado Y luego decimos Le voy a dar un pedazo de mi mente Le voy a decir algo Y los ángeles están como ¡Wow! No, no, no Esa no es la dirección No, no, no No hay paz En buscar razones externas para el enojo Pero Jesús sí nos da una pista Y dijo La guerra en contra de ti mismo casi ha finalizado Y nos dice que estamos muy cerca a la salvación Hemos estado desaprendiendo el ego aparentemente por mucho tiempo Más largo que este periodo que llamamos nacimiento y muerte Nuestra mente ha atravesado un proceso de purificación Recuerda del sermón de la montaña Bienaventurados los puros de corazón Pues verán a Dios Estamos atravesando una purificación Pero esta purificación sí involucra vaciar a la mente De todo lo que pensamos que pensamos Y todo lo que pensamos que sabemos Un muy buen lugar en el que podemos empezar son las opiniones ¿Qué tienen que ver las opiniones con la verdad? Si la verdad es real Y las opiniones son falsas Lo primero que te tienes que dar cuenta Sería No tengo opinión Por muchos años las personas me escribían Y me decían David, ¿cuál es tu opinión acerca de...? Y yo me río en la primera línea Me río como... Le están preguntando a la persona incorrecta Yo no tocaría eso Porque las opiniones están basadas en creencias y supuestos Alguien me dijo que este año en particular, el 2024 Hay elecciones políticas muy grandes Que están sucediendo en todas partes del planeta Hay elecciones muy grandes políticas Y es un año importante en ese sentido Yo no sigo mucho la política Pero sí sé que hay una elección en Estados Unidos Yo voy a estar en Francia cuando eso suceda Y volando a Alemania Probablemente no sea consciente del resultado Y me gusta no ser consciente del resultado De cualquier resultado De cualquier resultado No solo una elección política Pero veamos esa palabra, la palabra elección Una elección es cuando tenemos un grupo de personas que están votando Para un líder político en un país Para un líder político en un país Entonces Jesús dice Cada decisión que tomas es una decisión en la mente Y nos está enseñando que no son las personas las que están tomando las decisiones Es la mente la que está tomando la decisión Entre la mente recta y la mente errada Entre el Espíritu Santo y el ego Cada segundo de cada día Y esa es una pregunta de propósito Porque el propósito del Espíritu Santo, el perdón No es el mismo propósito del ego del juicio El Espíritu Santo nos lleva de regreso para que recordemos nuestra fuente Y el ego es una negación de nuestra fuente Entonces en términos de diferencia Esa es la única diferencia que tiene significado En términos del entrenamiento mental He viajado alrededor del mundo por muchos años hablando acerca de estos temas Y he estado en 44 países Y la pregunta principal que me hacen Es cómo sucedió esto en primer lugar ¿Cómo ocurrió la separación? Esa es la pregunta más popular Jesús nos dijo que no sucedió Estás alucinando algo que es imposible Este mundo es un intento de negar tu fuente De negar el amor eterno Y negar la igualdad en el Espíritu Pero la segunda pregunta más popular Es cómo veo la diferencia O cómo distingo entre el Espíritu Santo y el ego Estas dos voces que parecen estar en mi mente dividida Y esa es una muy buena pregunta Yo digo que la respuesta es discernimiento Es llamar a Cristo cada día, cada momento Y decirle, tú guíame Es decir, Espíritu Santo Decide por Dios Por mí Y ese por mí no es un ser de personalidad Ese es la mente Ese es una mente que está soñando, durmiendo y que necesita de ayuda Porque solo despertar del sueño tiene significado No hay sueños mejores o peores Jesús dice que cuando sueñas estás dormido Entonces, ¿por qué hacerlo complejo entre mejores sueños y peores sueños? Al ego le gusta hacer eso El ego tiene su propia versión del sueño feliz Tienes mucho dinero Posesiones Salud del cuerpo Habilidades Inteligencia Y también espera tener un poco de sentido de humor Para atravesar los días Pero el sueño feliz del Espíritu Santo Pero el sueño feliz del Espíritu Santo no es así El sueño feliz del Espíritu Santo Es un sueño de no juicio Donde no juzgas nada del sueño No es que las personas tienen una adicción al juicio Las personas son una proyección de la adicción del ego Entonces es por eso que nunca vamos a tener una sociedad unificada O un mundo utópico Más que el sueño feliz y gentil del Espíritu Santo De no juicio De eso se trata el perdón Tú notas que Jesús no condenaba Incluso cuando se encontró con la mujer en el pozo de agua Y le dijo a la mujer samaritana Y le dijo Ve a llamar a tu marido Y Jesús sabía que ella tenía muchos maridos Pero él no estaba diciendo nada de manera que tenía un juicio Simplemente lo utilizó para dar un contexto de enseñanza O el hombre que vio a la mujer que estaba haciendo adulterio Y estaban listos para apedrearla Pero la llevaron delante de Jesús Al que al final dijo Yo no te condeno Ve en tu camino y no peques de nuevo Esa es la demostración del no juicio Porque es un estado mental que no puedes juzgar Y tiene mucha paz Ahí es donde encontramos la felicidad Ahora, la pregunta que generalmente viene Es ¿Cómo voy desde ese principio a la práctica? ¿Cómo es que vives en este mundo sin juicio? Y Jesús dice A través del entrenamiento mental Las lecciones del curso de milagros Las lecciones del curso de milagros Son para entrenar a la mente Para llegar a un estado pristino Del no juicio De aquietud absoluta Cuando Jesús se le hace Le pregunta a Jesús ¿De cuánto tomará O tiempo tomará Perdonar este mundo? Él responde la pregunta Con una pregunta Y Él dice ¿Qué tan largo es un instante? Él nos está apuntando Al punto de realización Darnos cuenta De que el ego Es solo una equivocación O error Lo llama el instante no santo El instante de creación errónea Pero ese instante ya ha sido corregido Simultáneamente por el Espíritu Santo Entonces el enfoque del curso Es en el instante santo Qué hermoso Estamos aquí en un monasterio En la parte rural de España España tiene una historia De santos y místicos también Y estamos aquí Para abrir nuestro corazón Para entrar en un punto De perdón completo Para entrar en un punto Que es santo Que no ha sido tocado por el ego Que está en una conexión Directa y pura con Dios Y para poder llegar A este instante Tenemos que orar Porque Él dice No puedes llegar al instante santo Y no puedes prepararte para ello Sin ponerlo en el futuro Entonces nos está diciendo Entonces nos está diciendo Que tenemos que hacer algo más Que prepararnos Tenemos que orar por ello Tenemos que desearlo Tenemos que desearlo Tenemos que tener la paz de Dios Como nuestra única meta Para el ego Para el ego esto parece ser imposible Da la amenaza Es muy incómodo Porque si buscamos el objetivo de Dios O la paz presente Eso es lo opuesto a este mundo de diferencias Todo el ego es acerca de mantener diferencias El ego es el primer y único pensamiento competitivo Pero debajo detrás de cada competencia aparente en este mundo Competencia entre países Competencia en corporaciones Competencia en deportivas como las Olimpiadas Competencias en las familias Competencias entre parejas Todo, incluso la competencia económica Todo está basado en el ego Es por eso que necesitamos la guía Para poder escapar de este mundo Es por eso que tenemos que escuchar nuestra intuición Es por eso que no queremos tomar ninguna decisión Separado del Espíritu Santo Porque en la lección 23 del curso Jesús dice Puedo escaparme del mundo que veo Si renuncio a los pensamientos de ataque Y luego continúa en esa lección Y dice Esta es la única manera en que va a funcionar Y ninguna otra manera va a funcionar Solo Jesús puede decir esas palabras Como ser humano diríamos Ah, sal de mi cara Yo he escuchado eso antes Esa es la única manera Pero Él está en la posición de Cristo Que ha aceptado la corrección Ha aceptado su parte de manera perfecta Y ahora está a cargo de la expiación Y Él lo dice Y lo quiere decir de todo corazón Pero está pidiendo que liberemos el juicio Él no nos está diciendo que paremos de juzgar Él dijo que nunca tuvimos la habilidad en primer lugar Él nos está suplicando que dejemos de ir a algo Para lo que no fuimos creados ¿Por qué el Dios del amor y la unidad Crearía el juicio? No tiene sentido en absoluto ¿Qué punto tendría el Espíritu para crear el juicio? Y Jesús dijo La primera división que ocurrió en la percepción Es la conciencia La conciencia es el dominio del ego Y una de las invenciones del ego La primera Fue el juicio El ego inventó el juicio Porque la mente que pareció dormir y olvidarse de Dios Era muy caótica Pasó de su estado de paz natural Hacia un estado muy antinatural De la caída y de la gracia Y para poder minimizar o estabilizar el caos El ego inventó el juicio Como una manera de minimizar el miedo Pero sin dejarlo ir ¿Ves qué tan astuto es el ego? Minimizar el miedo Sin dejarlo ir Fue una manera de mantener la separación Entonces todos nuestros sistemas de juicio Todos involucran diferencias Todos los que parecen venir al tiempo y al espacio Tienen una creencia en la separación Y luego organizan su percepción Basado en las reglas irreales del ego Pero la única ley que es real es la ley del amor El amor divino ¿Por qué es real? Porque es de Dios Y Dios es real Pero cuando vemos el laberinto de este mundo Empezamos a sentir la guía intuitiva Que está diciendo que tenemos que dejar esto ir Y toda nuestra vida aparente en la Tierra Es un reflejo Del deseo de nuestra mente De dejar ir el ego Es por eso que en el camino espiritual Parece ser que las cosas siempre se están cayendo Se están desmoronando Parece ser que tenemos cosas y luego parece ser que las perdemos Que poseemos cosas y luego ya no las poseemos Incluso con el cuerpo Parece envejecer Parece ser que las partes se desgastan Y luego hay cosas que le suceden como que se enferma o muere Y la razón por la cual todo es parte de la percepción Es porque la conciencia y los cinco sentidos son parte del ego Creer en la realidad de este mundo Es adorar a la muerte Porque el ego inventó este mundo Mientras le pongamos valor a la proyección del ego Valoramos la pequeña idea loca Que inventó este mundo Entonces cuando empezamos a seguir nuestro propósito Nos interesa menos y menos el tiempo Menos nos interesan los resultados Menos nos interesa categorizar los comportamientos Por ejemplo, incluso en este mundo Tenemos campos como la ética y la moralidad Donde los comportamientos son categorizados como buenos o malos Y hay mucha culpa asociada con las categorías malas Pero Jesús nos enseña que la culpa proviene del juicio Como él nos dijo No hay un solo pensamiento que el mundo crea que sea verdad Entonces podemos escaparnos de esta percepción distorsionada Desde este estado de no juicio Ese es el camino a la verdad y la vida No es tanto Jesús el hombre Sino es el estado mental de Cristo Que no puede juzgar Ahora, dado que este es el retiro de la teoría a la práctica Voy a ir hacia la práctica ahora ¿Cómo vives de un estado de propósito? Y pasas por alto la dualidad completamente Si eres atraído hacia la no dualidad Debes estar atraído a la aplicación práctica del perdón De no percibir la dualidad Si empezamos a ver las proyecciones de diferencias del ego Lo podemos ver en el ambiente construido Las ciudades Lo podemos ver en la naturaleza Y lo podemos ver en el cosmos Pero definitivamente lo podemos ver en las relaciones En los cuerpos Hemos proyectado las diferencias en los cuerpos Para el Espíritu Santo y los ángeles, todos lo mismo Un hermano es todos los hermanos Una hermana son todas las hermanas Cuando tú empiezas a enamorarte No es realmente con la persona Es con un estado mental Que automáticamente extiende y radia A todos y todo Sin excepción No tiene nada que ver con la forma Y no tiene nada que ver con la categoría Incluso cuando vamos a las relaciones humanas El ego ha hecho tantas categorías Por debajo de la categoría Están los extraños El ego dice No te tiene que importar mucho si es un extraño Simplemente son extraños de todas maneras No sabes quién son Y no te importa Y así es como debería de ser Pero Jesús enseñó Acoge al extraño Lo que sea que tú hagas con la otra persona En términos de juicio Tú te estás juzgando a ti mismo Por la misma medida Jesús no habla acerca de extraños o extranjeros como personas Él dice que el ego es el extraño Esta creencia en el ego de separación es una idea muy extraña Es una extraña creencia creer que te puedes hacer a ti mismo En vez de aceptar a ti mismo como una creación amorosa de un Dios amoroso Entonces, ¿cómo sería no categorizar a las personas? Y categorizar las relaciones Incluso hay personas ahora que creen que Jesús estaba marido en Judas Incluso hay personas ahora que creen que Jesús estaba enojado con Judas Si Jesús hubiese estado enojado con Judas Eso hubiese ido en contra de todas sus enseñanzas Y Jesús dijo En el coro Nunca podría decirle a un hermano ¿Me traicionas con un beso? Nunca podría decirle a un hermano ¿Me traicionas con un beso? Nunca podría decirle a un hermano Por haber dicho esas palabras Y Él luego nos dice por qué Porque yo no creía en la traición La traición es un truco del ego Si todo es uno Si todo es espíritu La traición, el rechazo El abandono Todas esas emociones Deben ser interpretaciones erróneas No puede ser Jesús estaba diciendo cosas dos mil años atrás Que el templo caerá abajo y será reconstruido en tres días Nadie lo entendió Estaba utilizando esa metáfora del cuerpo Que el cuerpo parecería ser crucificado Y en tres días resucitaría entre los muertos Les estaba diciendo a las personas antes de tiempo, antes de que sucediera Porque Él estaba en un estado mental Que estaba por encima del campo de batalla Que había trascendido al ego Había trascendido la creencia en el pecado Había trascendido la creencia en la separación Él le estaba diciendo Yo y el Padre somos uno Estaba hablando desde el Espíritu Acerca de un estado mental que no estaba atrapado en el tiempo y el espacio Ahora hablando prácticamente Empieza con el deseo de tu corazón De dar amor Si tú tienes el deseo de dar amor Estás en el camino a ser un santo ¿Dónde crees que comenzó la Madre Teresa? Con el deseo de dar amor De ver a Jesús en cada persona que vio Tiene que empezar en algún lugar Tiene que empezar con nuestro corazón Tiene que empezar con nuestro corazón El amor Sing or do something else Amar como tú amas Si, empezamos con esa chispa La chispa de amor que está en nuestro corazón Porque sabemos que esa chispa está más allá de las diferencias That spark will never hold anything against anyone Esa chispa nunca sostiene nada en contra de nadie Porque es puro dar No hay deseo obtener nada Si, la traducción no funciona, no te importa Hay un problema con la seguridad Y no nos importa Eso es Entonces, observemos este amor Es amor divino Es amor divino Sí Y siendo divino No posee Eso es importante Posesión es cuando tenemos un problema Tenemos problemas con el dinero Con las relaciones Con los países Con todo Una vez que le damos nuestro corazón Al concepto de posesión Ahí tenemos problemas No en la realidad Sino en la conciencia Porque el amor no posee Yo hice una búsqueda en el curso de milagros Y decidí buscar la palabra posesión Y ver lo que Jesús tenía que decir acerca de la posesión Ese es uno de los conceptos más comunes en nuestro mundo Incluso si ves por las ventanas Y ves las montañas Y los árboles El ego dice Eso le pertenece a España Esa es la propiedad de España Se pueden gustar esas montañas Pero son la propiedad de España España es dueño de ellas Y sabemos cómo funciona con los países Y sabemos cómo funciona esto con los países Vemos lo que ha sucedido con Ucrania Con Gaza Vemos lo que ha sucedido con Ucrania Con Gaza Hay un problema en nuestra mente Y ese problema es la posesión Pero he buscado la posesión Como una búsqueda en un curso de milagros Y Jesús dice Y Jesús dice Para el Espíritu Santo La posesión Es compartir Compartir Oh por Dios Nos hemos equivocado Nos hemos equivocado Nos hemos equivocado completamente En nuestras relaciones En nuestras familias En nuestras comunidades En nuestro sistema de educación Incluso hay discusiones Acerca de quién Ha sido el primero En aterrizar en la Luna O en Marte El ego no para ante nada Quiere plantar una bandera en Marte Y decir Esto pertenece a este país ¿Ves? Como exploradores Columbus De España Nina Pinta Santa María Atraviesa el océano Atraviesa el océano Atlántico Agarra la bandera Es mía Es mía Posesión Ese es el problema Debajo de todo disgusto Está ese concepto de posesión Y Jesús nos dijo Para el Espíritu Santo La posesión es compartir Todos sabemos cómo se siente compartir Incluso cuando éramos pequeños niños Y estábamos yendo a la escuela Por primera vez Y el maestro nos decía Comparte con tus compañeros Está bien compartir Comparte tus juguetes Puedes compartir tu comida No lo tiras No lo tiras No lo tiras No lo tiras Pero simplemente Comparte Estaban tratando de enseñarnos Estaban tratando de enseñarnos Como pequeños niños La idea más básica Cerca de compartir Como la canción de John Lennon Imagina En donde dice Espero que un día te unas Y el mundo vivirá como uno Ese es el concepto de compartir Entonces todas estas imágenes De proyección Dado que todas han sido hechas Por el ego Si le damos lo que el ego ha inventado Al Espíritu Santo El Espíritu Santo lo va a utilizar Para compartir Ese es el propósito Para las relaciones Para relacionarnos unos con los otros Y para relacionarnos así con todos en el planeta Eso es aprender a compartir Porque es lo opuesto a la posesión ¿Qué es lo que se eleva de este concepto de posesión? Es control Esa no es una emoción que queramos ¿Quién quiere estar en una relación con el control? Es estresante Es intenso Queremos sentir la relajación de compartir Y cuando la primera vez estaba orándole a Jesús Y cuando me encontré con el curso de milagros por primera vez En 1986 Tenía el sentimiento que Jesús quería que yo compartiera estas ideas Y fortaleciera estas ideas en mi conciencia Al darlas Y la personalidad de David era muy tímida Entonces esta idea de compartir ideas era muy incómoda Pero sí sentía que era esencial Entonces el Espíritu Santo espera hasta que tus pensamientos hayan sido suficientemente purificados Y luego el Espíritu Santo te permite darlos ¿Y qué quiero decir con suficientemente purificados? Bueno, él no quiere que simplemente te memorices ideas del texto Y las escribas en la palma de tu mano Perdona Y serás perdonado Él no quiere que veas esta hoja para anotarte cosas Él quiere que las practiques Para que experimentes un cambio significativo en tu mente En tu percepción Para que puedas enseñarlas a darlas Y por sobre todo al demostrarlas Con tu actitud Esa es la enseñanza más fuerte que tú puedes dar Es tu actitud y tu estado mental Las palabras no hacen una diferencia Si tu actitud no es igual a tus palabras Él quiere que tengamos consistencia Entonces las palabras son parte del entrenamiento De aprender a no juzgar Y ahora Tania decía que ella ya no se puede enojar Ahí es cuando empiezas a transferir tu entrenamiento Ya no has tenido suficiente con el enojo Y estás listo para dejarlo ir Decirle ya no necesito este enojo Ya no me sirve No le sirve a mi corazón No se alinea con mi objetivo Y luego no importa cómo vengan las ideas En un pilgrimaje A través de palabras Escrituras O incluso en silencio La actitud es lo que enseña Eso es lo que Jesús quería decir Con enseña solo amor Pues eso es lo que eres Y Él decía Eso es lo más simple que puedes enseñar Es lo más natural Y todo tu aprendizaje en este mundo Que está basado en el pasado Ha sido un obstáculo a enseñar solo amor Es por eso que tenemos que vaciar a la mente De todos los pensamientos de ataque Todo lo que hemos aprendido Estamos lo más alineados Cuando no tenemos idea acerca de nada en este mundo Podemos reírnos cuando no sabemos nada acerca de este mundo Porque una vez que pensamos que sabemos algo Basado en nuestro aprendizaje pasado Simplemente se nos van a presentar oportunidades para desaprender Para vaciar nuestra mente Y ahí es donde se encuentra la aplicación práctica Y al principio yo tenía una preocupación acerca de desaprender Porque pensaba ¿Cómo voy a funcionar? Hay cosas que todavía necesito Y si estoy desaprendiendo el mundo ¿Cómo voy a recibir las cosas que creo que necesito? Y Jesús decía Yo las voy a proveer para ti Si tú vas a servir el propósito que te estoy ofreciendo Yo me voy a ocupar de todo el resto Yo no sabía qué quería decir con todo el resto Y él quería decir todo el resto Y también leía en el curso de milagros Si tú eres un ador de milagros para mí Yo voy a orquestar el tiempo y el espacio para ti No sabía lo que quería decir eso Orquestar el tiempo y el espacio Y él decía, observa Entonces el último cuarto de siglo He estado observando cómo se orquestaba todo Todo el tiempo y el espacio Porque todo lo que percibimos es un reflejo de nuestros pensamientos Pero solo tenemos la función de sanación Y la función de los milagros Estamos siendo llamados a ser obradores de milagros Es un llamado muy directo Y tenemos que dejar ir todo el resto Para asumir esa función Pero en esa función todo lo demás es satisfecho En esa función no tenemos que tener preocupación acerca de comida O de dinero, casa, transporte Todas las complejidades de este mundo Están organizadas Nada de nuestro pasado nos ha enseñado acerca de este arreglo Va a requerir de la confianza y la fe en nuestro corazón Mantenernos bien firmes en ese amor Y no ser distraídos Con todas las distracciones del ego Las cuales son un intento de llevar nuestra atención fuera de nuestra función Y los milagros son muy convincentes Yo recuerdo, luego de estudiar el curso por cinco años Yo pensé que era un estudiante sincero del curso de milagros Y Jesús dijo, creo que tenemos que ir al laboratorio ahora Y salir de la teoría Entonces me llevó a viajar Eso me llevó más allá de mi zona de confort Todas las creencias en el control Exponer las preferencias Exponer todo tipo de creencias En una base diaria Yo me disgustaba Él decía, por supuesto estás disgustado Todavía te estás aferrando al ego Y todavía no me estás dando toda la confianza Para que organice todo para ti Sin excepción Y así es como nos movemos hacia la práctica Dejamos que nuestras oraciones se profundicen Dejamos que nuestra fe se expanda Y permitimos que el Espíritu se mueva a través de nosotros como un conducto Nuestra mente es como el conducto Que el Espíritu Santo puede utilizar Y el cuerpo es como el títere Que está siendo utilizado por el Espíritu Como un dispositivo de comunicación Estamos empezando a ver los milagros como un medio Y la luz del cielo como el fin Pero no vemos el mundo de las imágenes como los medios Como seres humanos estamos buscando en el mundo Vemos al dinero como un medio Pero tenemos confusión acerca del fin Mientras nos aferremos a una identificación con el cuerpo Vamos a ver el cuerpo como el fin Y el mundo como un medio Para obtener la satisfacción del cuerpo Pero cuando vemos al cielo como nuestro objetivo, nuestro fin Que nuestro objetivo o meta es Dios No acumular posesiones Acumular dinero Habilidades Aprendizaje intelectual Una vez que nos damos cuenta que habíamos estado equivocados acerca de todo eso Ahí nos abrimos a los milagros Y permitimos que los milagros vengan a través nuestro Y que nos muestren el camino hacia la luz Y es muy, muy práctico Encontramos una satisfacción Sentimos una conexión Sentimos que estamos siendo cuidados Como si estuviésemos siendo llevados De una manera muy natural De una manera muy natural Ese es el fin del estrés Ese es el final del esfuerzo Los milagros no requieren un esfuerzo personal Sino la voluntad en nuestro corazón Y cuanto más nos podemos mantener abiertos y dispuestos Los milagros vienen de una manera muy natural Sin esfuerzo La mayoría de nosotros no pensamos acerca de respirar No somos conscientes de cuántos suspiros y respiros tenemos durante el día Y así es como debería ser con los milagros también A las 4.14 tuve un milagro Espero tener uno mañana Deberíamos ser naturales y que fluyan a través nuestro durante todo el día Una manera milagrosa de ver el mundo Sin preocupaciones Por el resto de nuestros días Es mejor que Hakuna Matata Porque viene de la fuente La relajación La paz Entonces Tenemos un micrófono Podemos pasar ahora hacia las preguntas Comentarios Ahí tenemos Hola David Hola Buenos días a todos Buenas tardes a todos Solo expresar mi No sé la palabra Quiero decir Mi satisfacción extrema Mi satisfacción extrema Por estar escuchando estas palabras Y si eso es magnífico Pues lo de la traducción no tiene nombre Porque Porque Expresa con la misma espiritualidad Profundidad Y nos llega tanto Porque Porque Expresas con la misma naturaleza Y Y Y Expresas Voy a hablar en español Que quizá va más rápido I'm gonna speak in Spanish Because it may be easier Porque Realmente Nos estás Transmitiendo La base Because you're truly Transmitting The base The core Auténtica Del curso de milagros Y de la realidad Y de la verdad De una manera tan fluida Tan sencilla Y tan certera In such a fluid way Certain And simple Que solo nos cabe Pues sencillamente Meterla dentro Y dejarnos hacer No sé Solamente quiero expresar eso Muchas gracias de verdad We can only let it Come in And yeah Feel it Thank you Thank you Hello David Hola David Thank you For your teachings Gracias por tus enseñanzas Y gracias al equipo de apoyo Y a todos los que están De anfitriones de este retiro Quiero hacerte una pregunta Que se siente práctica para mí Para moverme de la teoría A la práctica Quería hacerte una pregunta Acerca de tu familia Te he escuchado hablar muchas veces Acerca de tu abuela Y tu abuelo Y el amor tan inmenso Que sentías por ellos Y a veces también Has mencionado a tu madre Y a tu padre Quería preguntarte Cómo lidiaste Con la transición Del cuerpo físico O cuerpo en la forma Hacia el mundo del espíritu Y cómo las enseñanzas del curso Te ayudaron emocionalmente Hacer esta transición Hacer esta transición Y también te pregunto esto Porque mi padre ahora Tiene 88 años Y está empezando a hacer su transición Y estoy siendo testigo De mucha culpa Que se está elevando para mí En estar presente A la par de su cama Así que estoy pensando En cómo traer de una manera práctica Estas enseñanzas Que estamos aprendiendo Acerca de no darle Tanta importancia Al cuerpo Pero que Como expresabas antes Hay un deseo profundo De amar Y cómo poder expresar Ese amor En una manera En una manera En que no se le está dando Tanta importancia Al cuerpo Pero que también sienta Que pueda estar presente Y poderle expresar Ese amor a mi padre Que no lo siento Que él sea Alguien especial Para mí Sino que es Otro hermano mío En el camino Así que si tienes Algún tipo de reflexión De cómo hacer Esa transición De estas relaciones Especiales Te agradezco mucho Sí Cuando parece ser Que venimos a este mundo Parece ser Que estamos rodeados De familia biológica Una comunidad Una nacionalidad Un idioma Y todas estas Aparentes manifestaciones Aparentes manifestaciones Los podríamos llamar Una manifestación De la mente Toman una configuración En particular Y los griegos Y los griegos decían Conócete a ti mismo Y Jesús nos estaba llamando A que recordemos Nuestra identidad espiritual Y Jesús nos estaba llamando A que recordemos Nuestra identidad espiritual Y nuestra mente Está percibiendo Estos actores Pero cuanto más Profundizamos En el entrenamiento Mental Y transferimos Ese entrenamiento Para ir Hacia el verdadero significado Del amor universal El cual Jesús Estaba enseñando Cuando Jesús dijo ¿Quién es mi madre Padre Hermano Hermana Aquel que hace La voluntad De mi Padre En el cielo Es padre Madre Hermano Hermana Entonces parece ser Como que la familia biológica Es nuestra escena De comienzo En nuestra película Pero a medida que Profundizamos En el milagro Y vamos hacia Nuestra función Es como que El Espíritu Santo Igualiza La percepción De todos Nuestros hermanos Es como que El Espíritu Santo Igualiza La percepción Que tenemos De todos Nuestros hermanos Y hermanas Hacia un amor Todo inclusivo Que no es exclusivo Hay muchas veces Que las personas Preguntan ¿Voy a tener Que dejar A mi familia? Porque en muchas Tradiciones espirituales Ese es un gran paso Dejar A la familia Biológica Atrás Pero la pregunta Siempre es Una pregunta En forma Pero el milagro Es invertir Nuestra conciencia Hacia una perspectiva Muy elevada Y toda inclusiva Entonces Cuando las personas Me preguntan Acerca De dejar A su familia Atrás Yo digo No, no Solo tienes que Incluir A todo el resto Dentro de ti Porque siempre Es acerca De la inclusión Nunca es acerca De la exclusión Y realmente Lo único Que queremos Dejar atrás Es al ego Y el ego Es el tiempo lineal Y parte De dejar El ego Atrás Es dejar Ir al pasado Todo el significado Pasado Que hemos proyectado A nuestros hermanos Y hermanas Y el ego De tratar De proyectar El amor Especial En familiares El amor Todo inclusivo Del espíritu Afloja Nuestra mente De estos Apegos Porque Con los Apegos Hay expectativas En términos De familia Biológica Como abuelo O abuela Cada vez Había sido Era cerca De ir más profundo Adentro Cuando mi abuelo Falleció Cuando mi abuelo Falleció Todavía Tuve que enfrentar Todos estos pensamientos Que había proyectado En Dios Entonces Fue un momento De profundizar En el perdón Acerca Acerca De la forma De mi padre Y su diagnóstico De mi abuelo Y su diagnóstico De cáncer Fue mi abuela Que vivió Hasta los 99 Y yo sentí Una comunión Y conexión Muy profunda Con ella Que realmente Trascendió El cuerpo Y yo también Había sentido Eso con mi gato Que tenía Tres patitas Que se llamaba Trípode Cuando la gatita Falleció Fue una experiencia Muy profunda Espiritual En la comunidad Y ese mismo Sentimiento De expansión Lo sentí Cuando mi madre Y mi padre Fallecieran Había muchos señales Y símbolos Que me mostraban Que la comunicación Estaba mucho más allá Del cuerpo Y cuando hay un sentimiento De dolor Es porque hay una asociación De que la comunicación Es verbal Pero cuando satisfacemos La función Que el Espíritu Nos está dando El sentimiento Que yo sentía Era gratitud Gracias por aparecer Frente de mi mente Por actuar Las creencias Que yo necesitaba Enfrentar Por mostrarme Lo que necesitaba Ser liberado Gracias por ser Un espejo Pero No había un sentimiento De pérdida O de dolor No había un sentimiento De pérdida O de dolor Entonces ha sido así También con nuestra comunidad espiritual Han habido aquellos Que han fallecido Pero la gratitud Está ahí Gracias por tu servicio Al plan de Dios Gracias por el papel Que interpretaste Interpretaste de manera perfecta Para que pudiera ver Lo que necesitaba ver El sentimiento De dolor Y pérdida Que está asociado Con la relación especial No se encuentra allí Y Jesús dice En el capítulo 15 Al 24 Has llegado tan cerca Al cielo Ya casi estás En tu hogar El único obstáculo Que tienes Es la relación especial La relación de amor Y odio especial Y todo va de regreso A esas expectativas De las cuales Estaba hablando Cuando vamos Hacia el corazón Con nuestro deseo De dar Y solo dar Y extender el amor Ya no dependemos Y buscamos El mundo de la forma Para que eso Nos dé nuestro estado mental Sino que vemos Que nuestro estado mental Proviene de Dios Siempre de Dios Y esa es nuestra fuente Nuestra gratitud Por la fuente Y es como Si las imágenes Pudieran pasar Pero no hay un sentimiento De pérdida Con ese Cuando el otro Parece que se va Jesús nos dice Que solo un propósito Constante Puede dar De todas las situaciones Un significado estable Y para eso Está el entrenamiento mental Mantenerse muy firme En ese propósito Y reconocer Y reconocer Si hay sentimientos Que se elevan Que necesitan Ser liberados Y no tratar De retener nada O ocultar nada Así que muchas gracias Por la pregunta Hola a todos Siento mucho miedo De hablar públicamente Entonces siento como Una pelea interna Conmigo misma ahora Pero siento que Tengo que compartirlo No sé por qué siento Tantas emociones Con solo mencionar esto Desde que me puedo recordar Tengo este miedo Que me aterra Y me paraliza De la plenitud O del vacío O que no hay tiempo Nunca entendí Ese sentimiento Y lo único que quería hacer Era suprimirlo Siento que mientras Estoy creciendo más Lo siento cada vez menos Pero a veces viene Es un sentimiento Que no puedo escaparme De él Siento un sentimiento Como que estoy atrapada Desde mi nacimiento Desde ese momento Es 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 ¿Por qué estoy atrapada? ¿Por qué vine aquí? Es 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 como desde que nací Siento que estoy atrapada Como por qué estoy aquí Una vez tuve un destello Y sentí como Ok Solo quiero abrazar esto Y It Just It was Extremely Peaceful Y sentí Una paz Enorme Pero Pero Este sentimiento Regresa Y a veces siento Que no puedo escapar De él Me siento perdida Con esto Y solo quería Compartirlo Gracias 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 por compartir eso Creo que todos Han experimentado Una versión De lo que tú has hablado Y hay Muchas filosofías Que han tratado El tema De la existencia La tensión De aparentemente Tener una existencia Física Y aunque parece ser Que hay muchas capas O defensas En la mente La mente No está en descanso La intensidad Puede ir y venir Y Empezamos a entender Que Nuestro mayor miedo Es de la luz Es de este amor Tan vasto Es el miedo Es el miedo A la redención Estamos siendo Redimidos De la creencia En la creación Errónea Y gradualmente Estamos siendo Elevados Hacia la luz Para aceptar Nuestra verdadera realidad Recientemente Estaba hablando Cerca de la salvación En donde Jesús Decía Solo la mente Debe ser salvada Y solo puede salvarse A través de la paz Entonces Nos está diciendo En una frase ¿Qué es lo que necesita La salvación? Y el cómo El cómo Es la paz Pero la primera noche Estaba hablando Acerca de cómo El ego inventó El mundo Para cubrir la luz Y empujar la mente Fuera de la conciencia Para que en vez Solo seamos conscientes Del sustituto Una identidad sustituta Una personalidad Con el cuerpo Y un ambiente Que parece ser externo Al cuerpo La mayoría De los seres humanos Son conscientes De que tienen Un cerebro Y muchas veces El cerebro Es asociado Con la mente Pero el cerebro Es solo Una materia gris Dentro del cráneo Con impulsos eléctricos Neurotransmisores Que parecen estar involucrados Con la animación Del cuerpo Y parece estar conectado Con el pensamiento Pero Jesús nos dice Que pensar Que el cerebro Puede pensar Es como tener Un fósforo Y compararlo Con el sol En esa metáfora Nuestra mente Es el sol Y estos pequeños Impulsos eléctricos En el cerebro Los cuales hemos asociado Con pensamientos Son los pequeños fósforos Ni se acercan Ni se acercan A lo que son Nuestros pensamientos Todo es una proyección Del ego Y hay un sentimiento Muy incómodo De percibirnos A nosotros mismos Como humanos Sentimos Sentimos una incomodidad Con otros seres humanos Porque creemos Que tenemos Un espacio personal No está solo No está solo Nuestro ser De personalidad Sino que también Hay un espacio De personalidad De la persona Que rodea Nuestro cuerpo El ego No quiere que otros cuerpos Se acerquen mucho Y crucen Ese espacio personal Porque eso Se siente Como una invasión A la privacidad Y todo esto Nos está mostrando La invención del ego De mentes privadas Pensamientos privados Cuerpos privados Pero no El ego No está ahí Pero no El ego No para ahí Estos cuerpos Tienen partes privadas No podemos mostrar Estas partes privadas A otros cuerpos Tenemos que cubrirlas Con ropa Mucha vergüenza Asociada Con estas partes privadas Y luego Tenemos muchas reglas Acerca Y cómo estos cuerpos Se pueden relacionar Que tan cerca Pueden estar Y es apropiado Si se pueden tocar O no tocar Tocarse las partes privadas No partes privadas No partes privadas Hay fluidos Hay fluidos Que son buenos Fluidos que son malos Fluidos que son apropiados A ciertos tiempos Fluidos que son inapropiados En otros momentos Hay tantas reglas Hay tantas reglas Gran cantidad de reglas Y no es de preguntarse Por qué nos sentimos incómodos Y se siente tan extraño En la lección 135 Jesús llama al cuerpo Una pila de agua y polvo Parece ser que no le está dando mucha importancia A veces lo llama carne Pero una pila de agua y polvo Y luego también en esa misma lección Y dice Lo que está hecho El cuerpo no tiene valor Y está cuestionando Por qué le ponemos Tanta importancia y valor A una pila de agua y polvo Pero el ego Ha elegido este cuerpo Y a esta personalidad Como su hogar Porque tiene que identificarse con algo Es una creencia en la mente Pero es una creencia en importancia Una importancia separada de Dios Entonces todos los mecanismos de defensa Todo está asociado con proteger al cuerpo Y el entrenamiento mental es acerca de liberar esta importancia Es ir más hacia ese estado de relajación y meditativo Y hay momentos en los que ni siquiera sientes el cuerpo Como la historia que conté ayer Con mi amigo Jason En donde fue esta experiencia tan expansiva de luz Y casi completamente perdió conciencia del cuerpo Con un gran sentimiento de liberación Y expansión Y entonces ese sentimiento de estar atrapado Viene y va Y eso es parte de lo que está siendo liberado o perdonado Hay una parte en su curso de milagros En donde Jesús hace la pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Libertad de la mente o libertad del cuerpo? Porque ambos no puedes tener Está reflejando lo que se dijo en la Biblia Aquello que nace de la carne es carne Aquello que nace del espíritu es espíritu La carne es lo irreal Y el espíritu es lo real Y entonces a medida que avanzamos en este camino espiritual Es un camino de dejar ir el valor y la importancia que hemos puesto En el cuerpo y en las cosas de este mundo Si tú haces una entrevista a gente mayor Y le dices ¿Qué es lo que has aprendido en tu vida? Generalmente dicen amor El amor es lo más importante Las casas, los autos, los viajes Todo muy temporal De eso no es lo que están pensando Realmente están pensando acerca de aquellos quienes aman Y Jesús dice acerca del pasado Solo los pensamientos amorosos son verdad El Espíritu Santo selecciona lo que recuerda Si tú pudieras tener un flash de todas las memorias y todos los escenarios de tu vida Jesús estaría ahí brillando en luz Apuntando solo a los pensamientos amorosos El resto no significó absolutamente nada No puedes llevar nada de eso contigo No puedes llevar nada de eso contigo Solo el amor permanece Entonces nos está enseñando a percibir toda situación Como una extensión Como una extensión del amor o un llamado al amor Porque con esas dos percepciones El amor viene más hacia nuestra conciencia Cuando dejamos que el amor venga a través de nosotros Como un llamado al amor Fortalecemos el amor en nuestra conciencia Y todos sabemos que tan maravilloso se siente ser el amor Solo los pensamientos amorosos son verdad Entonces es un distinto uso de nuestra habilidad a la memoria Jesús dice Tú estás acostumbrado a usar la memoria y asociarla con el pasado Asocias la memoria con el pasado Pero es posible utilizar la memoria para recordar el presente Para enfocar a tu mente y recordar solo los pensamientos amorosos Y recordar tu conexión De eso es lo que realmente se trata el entrenamiento mental De volver a esta conciencia de que estaba equivocado Acerca de mi hermano o mi hermana Estaba equivocado acerca de su identidad Cuando los identifico a ellos como un cuerpo Estoy reforzando mi identificación como cuerpo Pero en esos momentos de amor profundo En donde realmente sentía el Espíritu Eso fortalece mi conciencia de la verdad Hay muchas veces que las personas decían Yo me sentía más conectado cuando era un niño Y cuanto más aprendí en el mundo Más parecía empujar esta cualidad de niño fuera de mi conciencia Pero en muchos casos Creo que los animales y los niños muy jóvenes Son buenas demostraciones de esta cualidad Pero en muchos casos Los niños o los animales Son muy buenas demostraciones de esta cualidad A veces meditaba viendo los ojos de mi gato Porque mi gato no tenía idea cerca de nada Y mi gato me miraba como ¿Qué estás haciendo con tu vida? Las cosas en las que estás invirtiendo tu tiempo Juguemos Y esa es una muy buena cualidad que recordar Porque queremos ser espontáneos Queremos divertirnos Queremos tener lejareza de corazón Y no tener cuidado de preocupaciones Tengo un amigo que pone por debajo de todos sus e-mails Como firma La seriedad causa la reencarnación Es un recordatorio de reírnos Si no quieres volver y hacer esto de nuevo Entonces esos son recordatorios muy útiles Y entonces gracias por exponer eso Estoy seguro que todos en esta habitación Se podían relacionar con lo que tú estabas diciendo Entonces ahora ya es mediodía Entonces Ana va a compartir acerca de receso Y la hora para tener una sesión de experiencia Sí, primero que nada Muchas gracias David Ha sido una sesión tan, tan profunda Muchas gracias Muchas gracias Thank you very much Gracias.